Bueno, bueno, bueno compañeros, día 1 de la nueva temporada, día 1 de la temporada 2020-2021 del Real Sporting de Gijón y sí, ya tenemos novedades bien dulces, hay cambio de entrenador, Javi Rico se activa, Javi Rico empieza a mover engranajes así que vamos a hablar un poco de la actualidad. Antes de nada, bueno, pues vamos a ver cómo está la gente, quiero ver esos me gusta, quiero ver esos comentarios, quiero ver esas suscripciones, ¿os motiva, gallego? ¿Os ilusiona? ¿Os pone lo que viene siendo los huevecillos a flor de piel? Pues a ver, que lo vea yo ahí, que lo vea yo reaccionando, reaccionando al poder de Pagapult. ¿Qué pasa, manes? Yo soy LOKI23, bienvenidos a un nuevo vlog, como ya os comenté, tenemos salida y tenemos llegada, tenemos por una parte la salida de Miroslav Juvic, acaba contrato, no se le renueva, cumplió con el objetivo, que era la permanencia, repito, la permanencia, ni playoff, ni mis cojones, la permanencia, y bueno, pues en sustitución llega un gallego, llega gallego, que bueno, a priori, a ninguno nos pone los pezones demasiado duros, pero bueno, hay que ver cómo trabaja, hay que ver qué decisiones toma, y hay que ver sobre todo con qué plantilla va a tener que afrontar la nueva competición. Empezamos hablando del que deja el sitio, empezamos hablando de Miroslav Jukic, as known as cuchillo entre los dientes, una, bueno, media temporada, que realmente, repito, y lo digo de corazón, cumplió con el objetivo, el objetivo cuando llegó Jukic era salvar al equipo, estábamos más cerca de descenso que de playoff, sí que es cierto que como se dio toda la liga, digamos que dejamos escapar muchísimas ocasiones para enchufarnos en la zona alta, cosa que con este equipo, pues a lo mejor lo que habría servido era para alargar el sufrimiento y enfadarnos más en los playoff, pero bueno, en cualquier caso, el equipo daba para lo que daba, y Jukic hizo lo que tenía que hacer, salvar al equipo, y no me voy a cansar de decirlo, de verdad, o sea, salvar al equipo. ¡Váelo, pío, que teníamos equipo de playoff! Lo que quieras, máquina, tú miras los números de los tools delanteros, y luego con eso empiezas a echar cálculos de si son números por un equipo que pueda subir a primera, ¿eh? Dímelo. Ayer dio su última rueda de prensa después del partido, y creo que de verdad, de corazón, fue la más sincera. Asumió que con lo que tenía pudo hacer lo que pudo hacer, yo creo que fue sincero, y de verdad dejó algún recadín, sobre todo en cuanto a jugadores, más que nada, refiriéndose a la zona atacante, porque sí que es cierto que si algo podemos destacar de Jukic es que, digamos, el equipo se hizo más sólido en defensa, pero en ataque, pues con lo que tenemos ya lo que hay. No os voy a decir números exactos, porque tampoco los miré, pero en conjunto creo que hizo cuatro puntos más que José Alberto. O sea que, bueno, ahí está. Una temporada, sinceramente, para olvidar, la tercera temporada de Torrecilla. Aún nos deja un buen legado Torrecilla, nos deja bastantes marrones por solucionar. Javier Rico va a tener curro, ¿eh? A ver cómo sitúa aquí todas estas piezas, porque hay alguno que, madre mía, madre mía. Desde aquí, de verdad, de corazón, agradecer a Jukic lo que hizo por el Sporting. Yo no tengo nada en contra de él, de hecho, cuando coincidí con él en persona, muy majo, estuvimos hablando muchísimo de fútbol, la verdad que un tío, pues, muy entreabierto. No tengo nada en contra de él, independientemente de que en alguna rueda de prensa me haya desquiciado, independientemente de que no compartiera muchísimas decisiones en cuanto a alineaciones, cambios y demás. Pero una cosa es el plano personal y otro el plano profesional. Yo, como personal, la verdad que no tengo nada en contra de él. Como profesional, le agradezco la salvación y punto. Con lo cual, olvidamos a Torrecilla, olvidamos a Jukic, olvidamos a José Alberto y llega Rico con Gallego. Vamos a ver qué podemos analizar un poco de Gallego. Un entrenador que se movió siempre en lo que viene siendo la zona del español. El español B, lo bajó a tercera, lo subió a segunda vez, estuvo en el español, volvió al español B. El año pasado empezó entrenando al español, en liga muy mal, pero en UEFA sí que es cierto que lo pezó, o sea, lo pezó, literal. Por lo que se ve, es un entrenador que le gusta tirar de cantera. A ver si es verdad, a ver si es cierto, porque no queremos lo de voy a morir con los del B. Y luego, que joder los del B, mis cojones. Que vuelvo a hacer un poco hincapié, no voy a que tengamos que tener el equipo todo del B, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque eso, joder, ya juegasela mucho. Pero, coño, si no, ¿para qué tenemos mareo? Hay que probar jugadores, tío. Tú tienes que dar oportunidad. Hay que probarlos, hay que probarlos, eh, gallego, tú prueba. Si no te molen, joder, y otro, ya está. Pero hay que darles continuidad, joder, si no, tú cómo sabes que un jugador no vale. Tampoco os puedo decir mucho más porque yo no lo conozco. Vosotros, si sois del español, seguro que en la caja de comentarios podéis dar más información. Y bueno, pues básicamente no tengo mucho más que añadir sobre él. Es cierto que hablé con gente del español y me dicen que es un tío muy metódico, un tío que le gusta meter intensidad, que no se casa con nadie, lo cual me gusta, me gusta, me gusta, porque yo lo de que jueguen las vacas sagradas por lo que me siento antonomasia no me cunde nada. Entonces, un entrenador que diga, mira, tú o te lo ganes aquí o no vas a jugar, pues eso me gusta, eso lo comparto. Así que, Gallego Máquina, muchísima suerte, porque tu suerte será la nuestra, que Javi Rico y tú os entendáis y no haya problemas, que podáis confeccionar una plantilla competitiva, ¿vale? Y nada, pues eso, suerte. Rumores de fichajes y demás, pues ahora de momento todavía no hay ninguno de llegada que yo sepa. Bueno, hay uno o dos que sí que, bueno, me dijeron que podía llegar, pero que no acaben playoff de ascenso, playoff de segunda y cositas, no voy a decir nada. En cuanto a salidas, pues lo lógico es que Damián no siga y que Molinero no siga. Son los dos que acaban el contrato, además de la cesión de Murilo, pero para eso tendréis un vídeo en el cual haré un tier list un poco sobre lo que yo creo, ¿vale? Un poco sobre lo que yo considero que debe seguir, que se puede ceder, que hay que volar, cositas, ¿vale? Así que nada, en cuanto a entrenadores, es lo que hay. Vamos ya a día uno, acaba la temporada y en el día uno ya tenemos entrenador y decisiones tomadas. O sea que, bueno, pues nada, ¿ilusionas otra vez? Vámonos, venga, a renovar el abono y clink, clink, dinerín pa' Javierín. Si no has dejado tu like aún, déjalo. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita porque vamos a empezar ya fuerte con los vídeos alseantes. Así que el fútbol acabó, pero lo que viene, viene. Un abrazo a todos, números uno, mastodontes, tifones, cracks, genios, ídolos, terremotos, maremotos, mamuts y elefantes. Chao. 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 Chao.